Ah, ahora vale ¿Por qué iba rápido? No lo sé ¿Un objeto que tal? Oh, mira esos skills Como se siente la escalera Uy Ah, Julián decía que el lanzallamas era la mejor Ay, no los ratones, wey Ah, que se murió ¿Puede hacer todo esto? Y lo ha repetido Te dejan la esquina al ratón Te pegas Es que sos caro, wey Qué fácil es Es darlo, porque te agachas ¡Dos ratones! No es de mierda, wey Qué buen movimiento, Juli Sí, sí, ahí está listo Me tiene un movimiento Está cagado, wey Hostia, el ratón que de repente se da la vuelta Yo no lo he visto Voy a verlo al tiro a ver qué están viendo Uy, el ratón Ah, se ha cao sin balas Uy, cuatro ratones en la pantalla Ay, no, ay, no Ay, buena, 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 corre, corre, corre Ah, no, 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 pues, corre Madre mía, madre mía ¿Qué estás dando, wey, tú, saltando? Ay, no, ratón, 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 que salta Corre Vida, 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 vida Bueno, camina, wey, camina Venga, veinticinco segundos Te quedan veinticinco Joder, no llega Venga, metele, 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 puñetazo Puñetazo, pero me quiere dar Sangurano Te van a matar con la puta Ah, que suena extra Julián extra Por favor, matalo Dale, 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 dale No, 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 que veo Un punto suspensivo, no No, no, wey No Mierda, wey, no puede ser Ay, me va a un juego, joder Joder, ¿cómo estás jugando a ver esto, Julián? ¿Porqué otra vez? Si continuar o no No puede ser, wey Es otra vez de nuevo Oh, Julián Wey 28 minutos, son 28 minutos ahi Ojo de golcal El juego, mamá, madre mía Que es... LUSH